Y bueno, como le informaba al principio de este informativo, fue entregado armamento a elementos de la Policía Municipal de la Ciudad, esto en la explanada de la propia dirección, con un monto de 881 mil 871 pesos, se realizó esta importante entrega de armas y balas tan necesarias para el cuerpo policíaco. El subjefe de la sección turística comentó que todo el cuerpo policíaco se encuentra capacitado para portar armamento nuevo, para que este equipo llegara a la corporación, tuvo que pasar más de año y medio para que se hiciera realidad, lo informó la oficial mayor Patricia Morales. Por su parte, el alcalde destacó que con este equipo se podrá combatir mejor los delitos de alto impacto. Sí, así es. Mira, este armamento nos acaba de llegar apenas, son 40 armas largas y municiones que llegaron por parte del Fondo de Seguridad Pública, con una inversión aproximadamente de 881 mil pesos, que viene a reforzar lo que es el trabajo de seguridad pública. Y se tardó aproximadamente un año más o menos en que llegaran estas armas aquí a Rosarito. Este, es un permiso un poquito largo porque es por parte de la Sedena, tiene que llegar esto directamente a México, y como ustedes lo vieron, pues hasta hoy apenas nos llegó. Pues ahorita ya tiene el armamento la policía para tener un mejor combate al crimen, y sobre todo porque los criminales del crimen organizado tienen armas de mucho poder, y ahora la policía ya está mejor armada. Para el crimen común van a apoyar estas armas, pero principalmente va a ser para que cuide su integridad el policía también, y pueda combatir cuando sea necesario a los criminales de alto nivel. Bueno, pues nos sentimos principalmente más seguros, más seguros y muy contentos de que nos hayan tomado en cuenta y nos hayan facilitado estas armas, nos hayan proporcionado ellas, ya que es un muy buen calibre, aparte de que es un arma muy manejable, liviana, pero muy certera, y nos va a apoyar bastante en cuanto a la seguridad, tanto de nosotros como de la ciudadanía. Toda la policía está capacitada y nos estamos capacitando día a día para el uso de las armas. Pues lo principal es la antigüedad de las otras, ¿no? Estas son armas nuevas, un modelo más reciente y un modelo mucho más manejable.